economía hoy con gerardo corrales es presentado por yo voy a repasar la parte de la coyuntura económica y un poquito hablar de las perspectivas para el 2020 utilizando como siempre datos duros lo que estoy viendo lamentablemente en el país es que hay una tendencia cada vez más populista muy populista a hablar a cuestionar pero sin datos duros sin evidencia dura y lamentablemente lo que veo en las redes sociales es que ante la ante la ausencia de evidencia al final lo que hay son puras falacias a cominen o sea ataques al cuerpo para tratar de desprestigiar al contendor pero no con argumentos entonces yo quisiera ojalá que este país tuviera discusiones y sobre lo que no está bien pero con cifras duras entonces voy a arrancar como siempre desde el punto de vista del nivel de confianza recuerden que esto es importante porque el 60% de la demanda agregada que es la que jala la producción y el empleo depende del consumo y el 35% más o menos depende de las exportaciones de bienes y servicios o sea esta economía se va a reactivar en el tanto en que el consumo y las exportaciones jalen entonces lo que yo veo aquí tomado de la encuesta de confianza del consumidor de la universidad de costa rica es que en este último dato hay una recuperación una leve recuperación de la confianza primer signo digamos positivo la confianza en parte se recuperó hay un 32.3 por ciento contra el 28.5 que había sido el nivel más bajo desde que esta encuesta se hace más o menos por allá del 2013 sin embargo como ustedes pueden ver ahí la política económica desde el punto de vista de los ciudadanos sigue sin convencer se considera que la política económica que se está implementando realiza un trabajo pobre especialmente que hoy precisamente la encuesta del 7 lo ratifica en términos del principal problema nacional que sigue siendo el desempleo eso ha hecho que entonces las decisiones de consumo se sigan posponiendo cuando se pregunta si es un buen momento para comprar una casa vean que el 74 por ciento de los ticos dice no es un buen momento para comprar casa y más o menos el 70 casi 80 por ciento tampoco es un buen momento para comprar vehículos y eso es lo que explica que el volumen de actividad de comercio esté siendo muy afectado por la caída en las importaciones de vehículos economía hoy democratizando la educación financiera es presentado por